La gente de las colonias quiere un empleo bien pagado, la gente de las colonias no quiere cuando se enferma a alguien, que Dios no lo quiera, andar mendillando ahí, que hasta da vergüenza, pero tiene uno que ir porque no hay de otra. No es algo que sea mucho pedir, es algo que el resto del mundo tiene hoy en día. Hoy es el siglo XXI, hoy es el siglo de la sociedad de la información, de la economía, del conocimiento.